La representante de México en Miss Universo 2023, Melisa Flores, aseguró que el traje típico que portó durante la gala y que fue ovacionado, no había sido robado como empezó a circular en las redes sociales y algunos noticieros. La modelo comentó que no sabe cómo ni de dónde surgió este rumor, ya que el ajuar especialmente diseñado para la ocasión y que lleva por nombre Los Colores de México Guardiana Alebrije, luego de ser portado en el escenario, se guardó en su maleta y se la entregó directamente a su diseñador Ángel Ramírez. El traje típico que está valorado en un millón de pesos será presentado en un concurso el próximo 30 de noviembre. Respecto a los cambios en Miss Universo, Melisa Flores aplaudió el cambio de directora, ya que se permitirá la participación de personas trans y mujeres curvy. Para Entre Nota y Nota, Melisabeth García